... Señor Presidente del Consejo de Ministros, señores ministros de Estado, presentes... Ingeniero Rómulo Mucho, Ingeniero Aron Chaguán, estimados colegas y amigos... En primer lugar, quiero saludar la impecable organización de esta 31ª edición de Perumín... ...que bate récord de expositores, asistentes y área ocupada. Es un motivo de alegría para todos nosotros. También quiero darles las gracias a los organizadores por permitirle a Hathaway... ...tener el honor de dirigir unas breves palabras al resto de colegas que directa o indirectamente... ...están relacionados con la minería tanto dentro como fuera del Perú. La agenda que nos ocupa hoy, Minería, Oportunidad de Inclusión Social y Desarrollo... ...nos plantea un reto enorme. Sin embargo, esta numerosa convocatoria aquí manifiesta de Perumín... ...nos permite constatar que el gremio minero... ...está en un reto de la economía fundamental en nuestro país. Nuestra preocupación va más allá de la capacidad financiera o productiva. Somos conscientes de que toda compañía... ...tiene una responsabilidad... ...que va más allá de producir utilidades para sus accionistas. Afortunadamente, en el sector minero... ...cada vez estamos más orgullosos de nuestra capacidad... ...de trabajar en forma social y ambientalmente responsable... ...en la conducción de nuestros proyectos mineros. Este reto nos obliga a trabajar de manera conjunta... ...no sólo con las comunidades que viven cerca de nuestros proyectos... ...sino también en asociación con el Estado... ...en todos sus niveles de gobierno... ...para atender juntos las necesidades reales... ...de las poblaciones más necesitadas... ...que usualmente viven cerca de nuestros proyectos mineros. Finalmente, sólo me queda reiterarles la bienvenida... ...y nuevamente darles las gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches. Nuestra presencia en este evento... ...el más importante de la región... ...nos lleva a reflexionar sobre la importancia que tiene la minería... ...en las empresas constructoras y en el desarrollo del país. Se estima que en los próximos años... ...se invertirán 55 mil millones de dólares... ...en el sector minero... ...y que entre el 20 y 30 por ciento... ...de la inversión... ...se destinará al sector construcción. Se estima... ...que en los años 2013 y 2016... ...se generarán más de 18 mil puestos de trabajo. Inversión, empleo y desarrollo... ...esa es la importancia... ...y el impacto de la minería. Las empresas constructoras como JJC... ...soñamos, así como ustedes... ...con un Perú con educación... ...sin pobreza, con trabajo digno... ...y con un futuro mejor para todos. Quienes pertenecemos al sector construcción... ...conocemos las exigencias de los proyectos mineros... ...de clase mundial. Estamos preparados para afrontar... ...con responsabilidad dichas exigencias... ...con personal calificado... ...y con políticas y procesos... ...que se integran en la cadena de valor. Ese es el rol de la empresa constructora... ...en los proyectos mineros... ...integrarnos de manera eficiente... ...a un sector que genera... ...el desarrollo del país. Hoy, renovamos nuestro compromiso... ...de ejecutar los proyectos de ingeniería y construcción... ...que ustedes requieren... ...para ampliar o iniciar sus proyectos... ...en todas sus operaciones mineras... ...con calidad, respetando la vida... ...y la salud de las personas... ...presentando... ...preservando el medio ambiente... ...y fomentando el desarrollo... ...de las poblaciones... ...donde se encuentran. Quiero también agradecer... ...a la ciudad de Arequipa... ...que nos ha acogido fraternalmente. Muchas gracias a todos. Señor Presidente del Consejo de Ministros... ...señores Ministros de Estado... ...señor Presidente del Instituto de Ingenieros de Minas... ...Rómulo Mucho... ...señor Presidente de la Comisión Organizadora de Perú Min... ...distinguidas autoridades... ...damas y caballeros... ...en nombre de Petróleo del Perú... ...expreso nuestro saludo cordial... ...a todos los asistentes concurrentes... ...a este gran evento internacional... ...es de satisfacción para nosotros... ...concurrir una vez más... ...a esta cita internacional... ...de profesionales, técnicos... ...y empresarios... ...en el que hacer minero. Es un honor... ...repito, para Petróleo del Perú... ...estar dentro de este seno empresarial... ...y es a la vez una oportunidad... ...para que todos ustedes conozcan... ...la información... ...de las actividades que desarrolla Petróleo del Perú. ...hace poco... ...Petróleo del Perú... ...ha sido catalogada... ...como la primera empresa del país... ...por su nivel de ventas... ...así lo señala... ...la revista América Economía. Y bueno... ...Petróleo del Perú tiene como función principal... ...asegurar el abastecimiento de combustibles... ...en todos los rincones del país... ...está desde el norte hasta el sur... ...del este hasta el oeste... ...está en las... ...altas zonas andinas de nuestro país... ...donde... ...no ingresa otro... ...aún pudiéndolo hacer... ...como también está en nuestra Amazonía... ...donde existe, digamos... ...una ley... ...que restringe... ...a veces el ingreso... ...de otros sectores... ...en lo que es combustibles. Y... ...Petróleo del Perú... ...es una empresa... ...que trabaja permanentemente... ...al servicio del país... ...con una fortaleza grande... ...que es la calidad de sus productos. Es más... ...ha obtenido una serie de distinciones... ...a lo largo de su historia... ...y en los últimos años... ...ha sido reconocida por la Bolsa de Valores de Lima... ...con el premio... ...a la práctica del buen gobierno corporativo... ...tiene una certificación... ...internacional... ...calificación... ...de riesgo doble A más... ...está catalogada dentro de las top... ...empresas de Latinoamérica. Petro Perú... ...colabora y contribuye... ...repito... ...en la industria en general... ...y en el sector minero... ...activamente... ...y está comprometida... ...a seguir trabajando... ...en el desarrollo... ...del país. Existen proyectos grandes... ...como el de El Toro Mucho... ...Cerro Verde... ...Las Bambas... ...y muchos proyectos más... ...y está dispuesta a seguir contribuyendo... ...en el desarrollo... ...de este sector industrial. Para ello... ...está mejorando sus instalaciones... ...como son... ...su capacidad de almacenamiento... ...en sus refinerías... ...con los proyectos también... ...de nuevas plantas de distribución... ...como son en Bayó... ...Barninacaca... ...Hilo... ...Puerto Maldonado... ...contrata naves... ...de última generación... ...para el transporte... ...de los combustibles... ...a lo largo del litoral... ...y... ...tiene un proyecto grande... ...que ustedes todos deben haber conocido... ...a través de los medios de prensa... ...que es el proyecto... ...de la modernización... ...de la refinería Talara... ...un proyecto con el cual... ...nosotros vamos a... ...producir... ...combustibles... ...de mejor calidad... ...de bajo contenido de azufre... ...de acuerdo a las exigencias internacionales... ...en gasolinas... ...en GLP... ...y en diésel... ...este es un proyecto... ...grande... ...mega proyecto... ...dado que su inversión... ...es de 2.730 millones de dólares... ...y que estamos a punto... ...digamos... ...de que se consolide... ...eh... ...a través, digamos... ...de... ...una ley que ha propuesto... ...el... ...Ministro de Economía y Finanzas... ...para que... ...este sea el respaldo... ...de la garantía... ...que se requiere... ...para su financiamiento... ...renovamos nuevamente... ...nuestro compromiso... ...de que... ...que este... ...evento... ...de calidad internacional... ...tenga el éxito... ...y que nos permita... ...a todos... ...intercambiar ideas... ...intercambiar experiencias... ...para el mejor... ...desarrollo y progreso del país... ...muchas gracias... ...RTV... ...el Canal de los Ingenieros... ...tramitiendo directamente... ...desde la ciudad de Arequipa... ...esta 31ª Convención Minera... ...Perumín... ...muy buenas noches... ...señor doctor... ...Juan Jiménez Mayor... ...presidente del Consejo de Ministros... ...señores ministros... ...señor presidente... ...regional de Arequipa... ...doctor Juan Manuel Guillén... ...bienvenido... ...alcaldes... ...señoras... ...y señoras... ...y señores... ...muy buenas noches... ...hoy es un día muy especial... ...para la minería peruana... ...ya que... ...en momentos de incertidumbre... ...global... ...los empresarios... ...peruanos... ...mineros... ...nos hemos reunido... ...en Perumín 31... ...Comención Minera... ...como una señal... ...clara y firme... ...de continuar apostando... ...por el desarrollo... ...del Perú... ...impulsiando más proyectos... ...innovando y aplicando... ...nuevas tecnologías... ...dando valor agregado... ...a la materia prima... ...generando clústeres... ...de desarrollo... ...logísticos... ...commerciales... ...industriales... ...creando empleos dignos... ...y en especial... ...descentralizando... ...las oportunidades... ...de desarrollo... ...en zonas altoandinas... ...con un enfoque de inclusión... ...y responsabilidad social... ...creo que es... ...muy importante mencionar... ...que hoy día... ...nuestro sector... ...directa o indirectamente... ...lleva casi... ...dos millones de empleos... ...lo cual multiplicado... ...por un número... ...básicamente importante... ...que constituye... ...la familia... ...unifamiliar peruana... ...diez millones de peruanos... ...dependen directamente... ...del sector... ...lo cual... ...no sólo nos hace... ...la columna vertebral... ...del país... ...sino el sector económico... ...más importante... ...que contribuye... ...al desarrollo... ...de nuestro querido Perú... ...hace... ...poco menos... ...de un año y tres meses... ...recibimos... ...este... ...enorme... ...la enorme responsabilidad... ...de inaugurar... ...y de llevar a cabo Perú... ...Mín... ...ha sido... ...realmente... ...todo un camino... ...un proceso muy importante... ...en donde hemos tenido... ...colaboración de todos... ...los sectores... ...quiero agradecer especialmente... ...a los señores ministros... ...a la presencia regional... ...a la... ...alcaldía de Arequipa... ...que nos ha permitido llevar a cabo... ...este magno evento... ...esperamos 75 mil visitantes... ...lo cual nos convierte... ...en el evento mundial... ...más grande que existe hoy día... ...en el sector minero... ...me acaban de avisar... ...que acabamos de pasar... ...los 10 mil 300 inscritos... ...como participantes... ...lo cual también es un nuevo récord... ...y la presencia de nuestras autoridades... ...del señor Premier... ...sus ministros... ...no hacen más que... ...darnos ese... ...apoyo... ...que necesitamos... ...para llevar a cabo los proyectos... ...el Perú es un país minero... ...tenemos yacimientos de calidad internacional... ...desde... ...desde... ...el norte de nuestro país... ...desde Piura... ...Tumbes... ...hasta Tacna... ...necesitamos el apoyo masivo... ...de nuestras autoridades... ...y de la población en general... ...para llevarlos a cabo... ...en algún momento mencionamos... ...que la mejor vacuna... ...para la crisis de precios... ...es... ...un volumen más grande de producción... ...si logramos llevar a cabo... ...los proyectos de clase mundial que tenemos... ...no solamente... ...nos van a permitir... ...desarrollar más rápido nuestro país... ...generar recursos... ...que van directamente... ...hacia las regiones como Cano... ...sino a la vez generar un empleo... ...digno... ...diez millones de peruanos viven de esta actividad... ...no somos una menoría... ...y eso es importante que la población en general... ...lo entienda... ...durante esta semana... ...vamos a tener la oportunidad... ...de conversar sobre inclusión social... ...que es uno de los temas más importantes... ...que nos trae al evento... ...más allá de las utilidades que puede generar... ...un proyecto minero como los que tenemos en el país... ...lo que más nos atrae y es una gran oportunidad... ...para todos los empresarios mineros... ...es incluir a los peruanos de las zonas alejadas del país... ...como todos ustedes saben... ...las minas no están en Lima... ...no están en las ciudades cercanas urbanas... ...están en zonas alejadas del país... ...y la minería lleva desarrollo, infraestructura... ...educación... ...y empleo digno nuevamente... ...es por eso que... ...ese apoyo necesario de la población en general... ...se hace cada vez... ...más importante para poner en operación... ...las diferentes minas que tenemos hoy en cartera... ...solamente en la región norte de Cajamarca... ...tenemos una proyección de 20.000 millones de dólares de inversión... ...lo cual nos hace a nivel mundial... ...uno de los países más atractivos... ...así como nos sentimos orgullosos de nuestra gastronomía... ...en este sector somos también líderes mundiales... ...y es importante aclararlo y ponerlo sobre la mesa... ...nuestros profesionales peruanos calificados... ...han sido llevados a diferentes áreas mineras del mundo... ...y en régimen de productividad, de costos y de eficiencia... ...pues somos líderes... ...así que les pido esta noche... ...nos sintamos orgullosos de la minería peruana... ...porque somos, nuevamente repito, líderes mundiales... ...agradezco nuevamente a todo el equipo... ...que ha trabajado en la organización de Perumín... ...ha sido realmente un periodo bastante exigente... ...al haber cambiado de sede... ...como ustedes pueden observar... ...hemos tenido que realizar un trabajo... ...realmente arduo... ...quiero agradecer a Rómulo... ...que dirige nuestro Instituto de Ingenieros de Minas... ...al directorio aquí presente... ...al equipo que dirige Joséfina Obregón... ...que ha hecho un trabajo espectacular... ...y a todos los participantes en este esfuerzo... ...de demostrar lo que es el sector minero... ...su liderazgo y sus oportunidades de inclusión... ...y desarrollo para el país... ...muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Santia, sus de mellacuchosa! ¡Santia, sus de mellacuchosa! Un espectáculo maravilloso, un espectáculo impresionante y lo está llevando para todos los ingenieros del Perú en la 31ª Convención Minera Perumín desde la ciudad de Arequipa RTV, el canal de los ingenieros ¡Santia, sus de mellacuchosa! ¡Santia, sus de mellacuchosa! ¡Santia, sus de mellacuchosa! ¡Santia, sus de mellacuchosa! El esfuerzo de la Comisión de Prensa e Imagen Institucional del Consejo Departamental de Lima y RTV, el canal de los ingenieros hace posible que desde Arequipa estemos transmitiendo directamente para todo el país y el mundo entero esta 31ª Convención Minera Perumín 2013 ¡Santia, sus de mellacuchosa! ¡Santia, sus de mellacuchosa! ¡Gracias! ¡Gracias! Un colorido precioso Calculamos que son como más de 5.000 personas Que están brindando un espectáculo completamente hermoso Resaltando el folclor nacional Del Perú profundo, del Perú minero Si toca la puerta, señora, yo soy Vengo a despedirme, mañana me voy Vengo a despedirme, mañana me voy Si toca la puerta, señora, yo soy Si toca la puerta, señora, yo soy Vengo a despedirme, mañana me voy Vengo a despedirme, mañana me voy Mambo, qué rico, mambo, mambo de Pachaguay Mambo, qué rico, mambo, mambo de Pachaguay Mambo, qué rico, mambo, mambo de Pachaguay Mambo, qué rico, mambo de Pachaguay Mambo, qué rico, mambo, qué rico, mambo de Pachaguay Por el cerro negro me la voy a llevar Por el cerro negro me la voy a llevar Mambo, qué rico, mambo, mambo de Pachaguay Mambo, qué rico, mambo, mambo de Pachaguay Continuando con la Con el programa voy a dar las palabras de agradecimiento Para que después inaugure el ministro, el primer ministro Señoras y señores Tengan ustedes muy buenas noches Como presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú Quiero agradecer la presencia de nuestro primer ministro Lo cual constituye una muestra de su liderazgo Y una positiva señal Para los empresarios e inversionistas reunidos en Perú 131, Convención Minera Quienes sin lugar a dudas renovarán y fortalecerán Su confianza para seguir contribuyendo en el desarrollo económico del Perú Señor primer ministro Su presencia en este encuentro minero mundial Permite dar un claro mensaje de que el Perú es hoy Una gran oportunidad para quienes buscan invertir Con responsabilidad social Y compromiso con las nuevas generaciones Que invertir en minería en el Perú Es contribuir al desarrollo económico con inclusión social Que hacer minería en el Perú Es trabajar de la mano con las comunidades Forjando una nueva generación de peruanos Con claras oportunidades en educación y proyección laboral Que la minería es una fuente de financiamiento Para diversificar la matriz productiva Y asegurar la sostenibilidad del crecimiento económico Que la minería contribuya a modernizar la infraestructura Conectando cada vez a más peruanos al mundo Y abriendo una ventana de oportunidades para nuestros emprendedores En fin Que los mineros responsables son parte fundamental De ese engranaje social que hoy mueve al Perú Y lo conduce hacia el bienestar de todos los peruanos Queridos amigos Me siento profundamente honrado y muy contento De que ustedes estén aquí Y eso es una clara muestra De que amamos a nuestro Perú Amamos a nuestra minería Y que también la minería Hoy ocupa todas las profesiones del mundo De todas las profesiones de la ingeniería De la educación De la parte legal De los técnicos Creo que hoy más que nunca Debemos estar unidos Bienvenido señor ministro Hemos venido aquí Varios ministros de Estado Está el ministro Paredes De transportes y comunicaciones El ministro de vivienda El ministro de energía La ministra de comercio exterior Está el alto comisionado del diálogo Y el alto comisionado para la minería El ministro de defensa Que nos ha traído además en su avión Bueno Bueno Y eso La presencia Además de más ministros En esta convención Los próximos días Y la visita del presidente De la república También Es una clara señal De la apuesta Del gobierno Por la inversión Y esta convención minera Quiero decirlo Es un homenaje A la inversión Pero también Es un homenaje A la confianza Y quiero Resaltar esta palabra El gobierno Viene haciendo esfuerzos Muy importantes Por generar Las mejores condiciones Para inversiones serias Inversiones productivas Inversiones con responsabilidad Como la que produce La minería en el Perú La minería seria Por supuesto La minería responsable El esfuerzo del gobierno Busca generar Mejores condiciones Para que esta inversión Sea más rápida Sea más productiva Genere trabajo Genere mejores condiciones Para el comercio Para la producción Para la realización De actividades económicas Que requiere el país El presidente Humala Es una persona Muy preocupada Porque la inversión Se realice En términos Adecuados Pero también En términos rápidos Y venimos Haciendo Una serie de acciones Para que efectivamente Esta inversión Se realice De manera Rápida Estamos destrabando Una serie de proyectos El futuro del Perú Inmediato Y de mediano plazo También va a apostar Por la minería Y queremos Que esto siga siendo así Y que esto permita También Como ha dicho El ingeniero mucho Generar también Oportunidades De diversificación Productiva Pero el Perú Es un país minero Y eso lo reconocemos Quienes estamos En el gobierno Y queremos que se Reconozca en todo el país Para efectos Repito De que podamos tener Recursos Para superar Todas las brechas Que tenemos en el país Las brechas de desigualdad De infraestructura Las brechas Que permitan tener Un país Un país más integrado Un país más conectado Y en ese sentido El trabajo del gobierno Para permitir Un flujo mayor De inversiones Y quiero dar la bienvenida Aquí A las delegaciones De todos los países Que sepan que el Perú Es un país Que apuesta por la inversión Que apuesta Por el trabajo Que apuesta Por la tecnología Que está generando Esta convención minera También Queremos señalarles A ustedes Además Que los dos aspectos Que permiten El desarrollo De la minería En el Perú Los estamos afrontando El primero de ellos La necesidad De ser más rápidos Y más competitivos El gobierno Está haciendo esfuerzos Para eso Y el segundo elemento Atender mejor La relación Con las comunidades Evitar los conflictos Hacer que la inversión No tenga ningún escollo En relación A cómo podemos Realizar un trabajo De inversiones Conectando Conectando La inversión Con el desarrollo Y esa es la clave Eso es lo que venimos Haciendo en el gobierno A efectos de poder Generar Esta oportunidad De desarrollo Esta oportunidad De hacer negocios Sí Pero también De generar desarrollo Para aquellas comunidades Que no han tenido La suerte todavía De estar incluidas Dentro del mercado Y en esa línea De trabajo estamos El gobierno Y lo dirá seguramente El presidente Cuando venga aquí A la convención Con ustedes A decirle Lo propio El gobierno Enfatiza Enfatiza la inversión Apostamos por la inversión Apostamos por el desarrollo Del país Bajo esta meta La meta De poder generar Crecimiento Con inclusión social Que es uno de los temas Que también Se van a ver En esta convención Quiero felicitar A los organizadores Por supuesto A la bella ciudad De Arequipa Está su presidente Regional Y su alcalde A todos ustedes Por estar aquí Por apostar Por la mayoría Por apostar Por la inversión Por apostar Por la confianza Declaramos Inaugurada La convención Minera De un mil Dos mil Trece Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.